¿Está bien tratado? Los que quedan aquí por ahí Vamos a cambiar a verde ¿Y en la noche no están más chidos? Pero capaz que está muy oscuro, falta luz Ah, pues que ahí es que vivimos, ahí es bien chido, que no estaban jugando Ah, pero yo, no la llevaba como a tirarle hasta que le dices así y ya se ve así como... Sí, sí, pues... Sobre el cañón, ándale Sobre el cañón, tira No, es que hay algunas que quizás más a revisar Sí, entonces, este... ¿Salir así?